Hola gente de Lima Vaga, nos encontramos en el Teatro Lucía donde se va a presentar la obra Koch. Vamos a ver qué nos dicen los actores. Hola gente, aquí somos Fernando. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Cuéntame, ¿de qué se trata esta historia? Bueno, trata, es la historia de una pareja homosexual que de pronto termina al inicio de la obra y uno de los personajes, yo conozco a una chica en la calle y me enamoro de ella, lo cual genera toda una crisis de identidad en él porque él ha sido, digamos, homosexual desde toda la vida, o sea, no conoce ningún tipo de relación con mujeres. Y se enamora profundamente de esta mujer y él es además una persona muy indecisa, muy, de ahí viene el nombre de la obra, ¿no? De Koch, es como Koch, es una persona que molesta por su indecisión. Entonces, finalmente termina casi en un triángulo amoroso que termina siendo muy gracioso porque él no se decide por ninguna de las dos personas, ¿no? Y bueno, ya al final termina en una circunstancia pues casi absurda que ya verán cuando vengan, ¿no? Hola gente, estamos con Oscar Beltrán. Oscar, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por haber venido, por haber asistido a esta primera función para ustedes y para el público que ha disfrutado de Koch. Cuéntame, ¿cuál es tu personaje en esta obra? Mi personaje se llama M, es un empresario que le va muy bien, profesionalmente tiene las cosas bastante solucionadas y un buen camino, pero amoresamente en la circunstancia que se cuenta en la obra tiene algunos problemas, ¿no? Su pareja de años rompe la relación y en este interín conoce a una persona de otro sexo, una chica, y ahí comienza el conflicto, ¿no? Entonces M, con todas las herramientas que tiene, desde el amor más sincero hasta la agresión máxima, quiere conseguir retener a su pareja, ¿no? Con las herramientas que tiene. Hola gente, estamos con Karina. Karina, ¿cómo estás? Bien, hermana Belenista, ¿cómo estás tú? Hermana Belenista. Hemos descubierto que somos del mismo colegio, entonces estamos contentas. Diez años después, bueno, a mí pero igual. Sí, ella me ha hecho sentir sumamente vieja, pero bueno, en fin. Ha venido a ver Koch, eso es lo importante, que ustedes también tienen que venir a ver. Cuéntame, ¿cuál es tu papel en esta obra? Bueno, mi personaje se llama B Doble y es una chica que se enamora de John, el personaje de Fernando Luque, y de alguna manera el conflicto empieza una vez que ella se da cuenta que él viene de otra relación con otro chico, que es lo peculiar, dentro de la obra, y ella va a tener que lidiar con este otro chico, se convierte en un triángulo amoroso y van a tratar entre los dos de ganarse el amor de John y al mismo tiempo también de tratar de comprender qué es lo que está pasando por su cerebro y por su corazón. Esa es la palabra, eres un asco, asco. Sí, no te burles. Ahora te burlas de la manera en la que hablo. Primero te burlas de lo que hago, de lo que estoy tratando de hacer, de lo que estoy haciendo aquí. Ahora te burlas de la manera en la que hablo. ¿Tú lo has dicho? Ya sé. ¿Tú lo dijiste? No necesito esto, no ahora, no. ¿Y cómo fue trabajar así, de homosexual, de vivir ese caso de no saber si eres bisexual o es homosexual? Bueno, y creo que es un tema muy actual, ¿no? Claro. Justamente ahora, bueno, esta obra es inglesa, por lo cual, digamos, la homosexualidad está tratada como un tema, digamos, socialmente ya superado. O sea, nadie se pregunta si está bien o mal. Cosa que acá todavía hay, lamentablemente, gente que se lo pregunta. Pero, de todas maneras, me parece bien ponerla aquí porque toca el tema de, o sea, más allá de si la homosexualidad está bien o mal, que eso ya es para mí un tema pasado que hay que dejar atrás. Es simplemente, acaso, si la sexualidad nos define hasta cierto punto, en cuanto si eres homosexual, entonces solo puedes estar con hombres o también puedes estar con mujeres. O sea, ¿qué significa ser bisexual para alguien en cuanto a identidad? Al final creo que la obra toca el tema de la sexualidad para hablar, finalmente, de quiénes somos, ¿no? Entonces, este, que creo que no hace rato pregunta, perdóname. Me fui por otro lado, pero nada, en verdad es muy interesante, muy interesante poder meterme en la piel de este personaje que está con dudas acerca de quién es él, a partir de, a quién ama, a partir de las categorías sociales que nos caen, sobre si somos homosexuales o no, si amamos a esta persona por tal o cual razón. Y siempre es muy grato poder explorar temas actuales que están latentes en el cotidiano. Y cuéntame, es un tema que ahora se está hablando más que todo de la homosexualidad, la unión civil y todas esas cosas, que hay mucha gente homofóbica también. ¿Qué opinas todo eso? De hecho, la propuesta de Mijaíl, el director, él tenía claro desde el primer momento que estamos en una sociedad que siempre trata de etiquetar, bueno, es necesario porque parte de la identidad es saber quién te gusta, obviamente, pero también hay una necesidad de las personas por saber cuáles son tus gustos personales, íntimos y particulares, ¿no? Esa era la decisión de Vicky y creo también que este texto ha funcionado en tantos sitios y en todos los países que ha funcionado son idiosincrasias totalmente distintas. Creo que aquí va a ser una buena manera de decirle a las personas que hay realidades distintas como parejas del mismo sexo. Es complicado, ¿no? Hay mucha gente homofóbica, hay mucha gente que está en favor del matrimonio. Creo que lo que nosotros queremos como comunicadores no es ponernos de ningún lado. Creo que cada personaje, porque hay cuatro, tiene una manera de ver la vida y defiende su punto de vista con diferentes argumentos. Entonces, en esa medida creo que vamos a hacer cuestionar a la gente con qué punto de vista es con el que se identifica y si tienes algún punto de vista, de repente que puede ser un poco más flexible, abrirte un poco a otras posibilidades, ¿no? También. ¿Y cómo fue interpretar ese personaje? Mucha energía, mucha... Sí, fuerte, ¿no? La obra es como una tragicomedia, entonces pasas de un estado emocional al otro con mucha facilidad. Creo que esa es la dificultad grande. No caer solo en el drama y ponerte denso, sino también tener la capacidad de pasar de la risa al llanto con facilidad, ¿no? Entonces, agarrar el código de la obra, agarrar el timing de eso, de la comedia, esperar. Y ahora, hoy día, que ha sido tan bonito ver la reacción de la gente, ¿no? Que se ríen cuando se tienen que reír y decimos, ¡sí! Lo logramos. Pero si es sábado en la noche y no has quedado con nadie en salir, entonces te quedas sola. Sabes que en ese mismo momento hay muchas parejas en el parque. Ah, bueno, a toda la gente de Lima Vaga, estamos de jueves al lunes a las 8 de la noche, excepto domingos a las 7, en el Teatro de Lucía. Es una temporada muy cortita, estamos hasta el 4 de abril, así que apúrense porque está mostrado. Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!